Llegó la hora de hacer grande a Belén de Umbria Llegó la hora de unirnos para lograr lo mejor Por nuestros niños y su futuro Luchemos a una sola voz Porque juntos somos más Pujantes y felices Porque juntos somos más Somos más Aníbal Ollos Es nuestro líder Un hombre bueno y soñador Porque juntos somos más Cultos y educados Porque juntos somos más Soy Belumbrecer Soy Belumbrecer Lo digo fuerte y con honor Porque juntos somos más Porque el día de Belén Hoy 24 de mayo celebramos el día de la asociatividad Un día muy importante para los belumbrenses Nosotros hoy nos sentimos orgullosos de ser la capital asociativa de Colombia Por eso les agradezco a todos los asistentes haber venido a participar de este evento tan lindo Pero también les quiero contar que nosotros aprendimos a trabajar en unión juntos organizados para que el desarrollo de nuestro campo para que el desarrollo económico y social sea parte de la prosperidad de nosotros Qué bueno ver un municipio próspero Qué bueno ver una comunidad que va hacia adelante Y lo más lindo saber que entre todos trabajamos el campo Es un orgullo para los belumbrenses Es un orgullo para el alcalde Es un orgullo para la comunidad Celebrar este día tan especial Que es el día de la asociatividad Hoy queremos agradecer a las instituciones públicos, privadas, municipales y departamentales Que nos han apoyado en el proceso Como también las instituciones públicas a nivel nacional e internacional Que se han sumado a todos los procesos asociativos que nuestro municipio hoy comparte con cada uno de ustedes Es muy importante para nosotros el talento local Es muy importante para nosotros el empalme y el relevo generacional Como también las buenas prácticas que todos nuestros gerentes y empresarios del campo Hoy comparten con cada uno de los participantes que pasa por Belén de Umbria y por territorio de aprendizaje Gracias porque cada uno de ustedes ha sumado al proceso Gracias porque de todos quienes nos han visitado hemos aprendido Hemos tenido réplicas de nuestro modelo a nivel país Y hoy podemos decir que Escocia, Italia, Inglaterra Nos acompañan y nos dan un apoyo incondicional En lo que podemos nosotros compartir con ellos también Lo importante de estos hombres es un reconocimiento a nosotros los campesinos Y a la labor que calladitamente vamos haciendo Y divulgarle a la gente que si se puede hacer las cosas Pero de una forma si estamos asociados Hoy Belén es un municipio rico, pujante y echado para adelante Y aquí se unen muchos factores Que lo que es una parte del gobierno, por no decir todo el gobierno Nosotros los campesinos Por eso vuelvo y les insisto, el N es rico Y aquí están saliendo 600 o 300 toneladas de plátano a la semana Todo lo que sale de café y los otros productos que salen Entonces sigámosle apostando al campo que es bueno Sigamos trabajando todos unidos Celebrar en esta fecha especial un aniversario más De la forma como se ha manejado el tema asociativo La forma como nuestras asociaciones cada día Han ido evolucionando, han ido creciendo Han ido innovando en todos sus aspectos Y bueno, importante mostrarle a todos los velumbreses también Que la asociatividad nos ha permitido a nosotros Convertirnos en un activo social de nuestro municipio De nuestro departamento, de nuestro país Ha sido muy satisfactorio ver cada una de esas pequeñas familias luleras El éxito que han tenido en esa mejor calidad de vida Ya que pues por ese modelo asociativo que Arluel ha tenido Durante todos estos 11 años Ha hecho todos esos grandes resultados Y aparte de eso pues obviamente pues siempre agradeciendo A ese gran aliado comercial tan especial como lo es Postobón Que ha hecho pues que Arluel haya crecido hasta ahora Y obviamente por ese modelo asociativo que Arluel ha estado teniendo hasta el momento Todos los entes institucionales y gubernamentales En cuanto a proyectos ha sido medio exitoso Estamos trabajando en la adaptación de la genética Para poder hacer el desarrollo de la piscicultura En nuestros pueblos que son Que son unos pueblos cordilleranos y necesitan una genética especial También estamos trabajando en sistemas intensivos Con nuevos procesos que tienen que ver con biotecnología Que es una tecnología barata y aplicable a nuestros productores Que están pasando y están tomando la acuicultura Como una actividad de la diversificación De la diversificación de la caficultura Agradecemos a todos los participantes Y agradecemos a las instituciones A la gobernación de Risaralda A la Secretaría de Agricultura Departamental A nuestra alcaldía Y a todos los entes que nos acompañan hoy Ha sido muy importante la presencia de la alcaldía En el desarrollo de su cacao En el crecimiento Ella que nos ha apoyado siempre En el espacio que hoy nos encontramos Gracias a la alcaldía Hoy a su cacao tiene una oportunidad Para seguir desarrollando su producto Y a través de las siembras nuevas de cacao También nos apoya por medio de la humata Un técnico para nuestros cultivos sembrados Y así mismo pues las demás asociaciones que nos rodean También hacen parte de que Azucaca hoy Tenga el nivel que tiene Hemos tenido prácticas Hemos tenido charlas Y es una motivación día a día Porque he podido brindar mis conocimientos A otras personas que no tenían pues esos conocimientos Y es una motivación día a día más Porque pues es algo que nos sirve para nuestro futuro Gracias a Territorio de Aprendizaje He podido intercambiar conocimientos Con diferentes personas de otras regiones Y de otros países También me he desempeñado Haciendo asesorías técnicas en piscicultura En otros departamentos Como el departamento de Córdoba Específicamente en Sagún Hoy es un día supremamente importante Para Belén de Umbría Pero además es un día supremamente importante Para las asociaciones que trabajan en nuestro municipio Porque hoy dedicamos este día Para darles el reconocimiento que se merecen Por la labor que han realizado por todo el tema En el área rural de Belén de Umbría Por esa razón queremos agradecerles Desde la administración municipal Por haber hecho de Belén de Umbría Un municipio más dinámico, económico y socialmente Gracias a su labor A todas las personas que nos acompañan en este evento Bienvenidos Bienvenidos a la Villa de los Guayacanes Bienvenidos a la Tierra de la Alegría Y bienvenidos al municipio más productivo Por hectárea del departamento de Risaralda Bienvenidos a Belén de Umbría Porque juntos somos más Alcantía de Belén